El Comité de Urgencias sobre el Virus del Zika de la Organización Mundial de la Salud estimó que el riesgo de transmisión durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es muy bajo. Esto se debe a que los Juegos tendrán lugar durante el invierno brasileño y a que Brasil está intensificando sus medidas para controlar la transmisión de la enfermedad. Varios miembros del comité pidieron que se asegure a los atletas y visitantes el acceso a repelente de insectos y condones ante la creciente evidencia de que también existe la transmisión sexual del virus. Brasil es el país más afectado por el Zika, un virus responsable, según la OMS, de microcefalias, una malformación grave e irreversible que se caracteriza por unas dimensiones anormalmente pequeñas del cráneo de los recién nacidos.